Desde muy pequeña sentí un vínculo especial con cada ser vivo y percibí al mundo desde su principal escenario, la naturaleza. Ahora ya adulta, esa conexión se convirtió en mi vocación. Ser un guardaparque es un título que se lleva en la sangre. Eso es un pitón, un fruto amazónico. Sabemos que las guantas las guatuzas lo comen y por ende nosotros también lo podemos tomar. Esta es una de las labores que realizamos como guardaparques en nuestra Reserva Marina Galera San Francisco. Diariamente llegan muchas redes fantasmas a nuestras playas con muchas especies. Esta es una especie de coral negro. Entonces nosotros trabajamos para proteger estos recursos realizando muchas limpiezas costeras en nuestras áreas. Este es El Boliche, un lugar lleno de encanto. Un lugar maravilloso en donde nosotros como guardaparques conocemos los secretos de la naturaleza. Dichosos nosotros porque estamos acá. Aquí es un lugar mágico porque a veces llueve, a veces hace sol, en cinco minutos está despejado, en cinco minutos está nublado. Nosotros como guardaparques conocemos los lugares más lindos del Ecuador. Somos 926 guardaparques en Ecuador quienes cumplimos con el deber de preservar nuestra biodiversidad, educar y sensibilizar, controlar y vigilar, pero sobre todo conservar este gran patrimonio natural. Ustedes son verdaderos héroes y heroínas de nuestra patria. Quiero que sepan que a nombre de los ecuatorianos estamos orgullosos de este trabajo que realizan día a día. Valoramos mucho su esfuerzo y estamos ahí con ustedes. Esta es mi pasión y mi compromiso con la tierra porque me gusta entender que tengo una conexión con lo perpetuo. Esto es lo que me define porque yo soy un guardaparque. Nosotros amamos nuestra naturaleza. ¡Feliz Día Mundial del Guardaparque!